La información en vivo y el pasado sábado 2 de septiembre a las 5 y 6 de la tarde a plena luz del día una joven que se encontraba junto a un repartidor de delivery en los exteriores de su casa fue atacada por un sujeto que intentó asesinarla. El hecho ocurrió en la avenida Los Próceres en Hechorrillos. Las imágenes captadas a través de las cámaras de seguridad se observa a la joven conversando con el repartidor, utilizando sus celulares hasta que aparece un hombre que le dispara. La joven se agacha y el hombre con pistola en mano al intentar huir se resbala. Posteriormente la golpea y finalmente desaparece. La joven que ya empieza a perder sangre entra corriendo unas rejas mientras es auxiliada por una vecina. Sin embargo, a los segundos sale a recoger su celular que había lanzado producto de los nervios, producto del ataque que había sufrido en ese momento. Según la información que estamos manejando, la joven resultó con una herida en el muslo y fue trasladada por su madre a un centro de salud. Sin embargo, Karina, los vecinos de la urbanización Buenos Aires de Villa han señalado que en esta zona son bastante comunes los asaltos debido a que no hay presencia de serenazgo. Escuchemos. Acá arribita hay un puesto de serenazgo, pero no se ve mucha vigilancia. ¿Es la primera vez que pasa algo así en esta zona? No, por acá hay bastantes arrebatos. Ahora en la mañana hubo un arrebato, subió uno corriendo. ¿Lineales, mototax? También corriendo. ¿Armas de fuego, armas blanques? Bueno, lo que dicen de ellos, he visto que la señora ya decía que pasó el nombre con el arma en la mano. Así es. ¿No las autoridades? Porque nos dicen que son constantes estos sucesos. La inseguridad está en todos lados, ¿no? Y bueno, que vengan a vigilar un poco más por aquí. Son suficientes para que los vecinos se sientan protegidos. Pues estos hechos suelen suceder a plena luz del día, como ha sido el caso de esta joven quien lamentablemente sufrió este incidente cuando se encontraba en la puerta de su vivienda el sábado a las 5 de la tarde. Exitoso en Lima 95.5, la voz que integra el Perú.